Bueno, la digitalización tiene muchos obstáculos y los he estado experimentando hablando con muchas compañías y formando a muchas personas, pero por simplificar me voy a quedar en uno. El gran obstáculo que yo veo para conseguir esta transformación digital es la autocomplacencia que tenemos los seres humanos cuando pensamos que lo que hemos hecho hasta ahora y nos ha llevado a tener éxito es lo que también nos va a llevar a tener éxito en el futuro. Esa autocomplacencia en el fondo se convierte en soberbia que se convierte a su vez en una gran resistencia al cambio, con lo cual yo creo que el obstáculo es mucho más mental y mucho más cultural que de otro tipo. No hay una respuesta tipo para decir una empresa necesita cinco o tres o un año para digitalizarse. Depende de muchos factores, pero es verdad que me voy a quedar con uno, la voluntad de su líder y de su equipo de liderazgo de efectivamente afrontar este proceso de transformación. Cuando hay voluntad, entonces pasan las cosas que tienen que pasar, que son entre otras la adopción de la tecnología, el entendimiento de la misma y el cambio cultural ilusionando a la gente a que con esta transformación va a haber un mundo mejor. Y esto a lo mejor se puede conseguir hasta en dos años. La pregunta de qué se necesita para digitalizar España a nivel global, pues la he intentado responder en un libro que he escrito de casi 200 páginas, con lo cual quedarme con una sola respuesta es muy complicado, pero yo diría que si pudiera elegir qué es lo que haría yo si tuviera que digitalizar España en el futuro próximo es cambiar el modelo educativo, preparar a nuestros hijos y a nuestros jóvenes para que sean capaces de entender que las oportunidades de empleabilidad que van a tener en el futuro no existen hoy y sin embargo mentalmente tienen que estar abiertos a cambiar y aprender constantemente porque la formación y la educación es la única manera de mejorar una sociedad.